y y pues muy buenas a todos yo soy jake después de empezar una maravilla y estamos nuevamente a los little nightmares bien vamos a tratar de salir de aquí toma la clásica nos quitaron nuestro encendedor no hicimos mucho ruido quizás sigan por nosotros podemos sacar estos morros a ver compa puede salir bueno te vamos a usar de de ayuda para agarrar eso pero ya hay más ya me siento mal por dejarlos aquí pero hay que sobrevivir corre así me morí le dijo tengo la idea que bueno este te lo llevas ya ya te lo llevas ah porque a alguien se le cierra la puerta ahí está ya puedo es decir puedo llevarme mi de esta también no nada más puedo agarrarla lo le digo para si no hacer que que la caja se sea como un ¿como se podría decir? ah ya sé esto vamos y esta me va a dar más tiempo ahora ahora ahí está sin problemas bien ahora a como hacerlo no hay mucho aquí no hay mucho aquí ah sí ah sí ahí está la velita ok tienen elementos de ejecución sí sí no sé hacer algo aquí parece que no y ahí hay yo es lo que nos espera en eso bien tengo que tener algo de cuidado porque se escucha el mono este ok sí ahí está hay rayos los envuelve aquí hay unos pero más grandes pero rayos la escuela para casa ok ok podemos estar a ver si por aquí atrás no 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 dios a ver no 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 ok bueno no nos dejaron desde un tempo pero ahora mi pregunta es ¿cómo evitamos que este compa No se vuela Cuidado, cuidado No, rayos Se basa por el dolor Si es así Podríamos tener algo Quemar algo Llevarnos algo Es que, por ejemplo aquí No puedo, ¿no? Otra vez tengo que esperar Que se lleve varios No Se le acabarán los morros Tal vez Y tengan que ir por más Esperaré, esperaré Seré paciente Porque otra vez Colgarse de esos Pero también O menos que sea Cuando está haciendo eso Si, tal vez sea Cuando los cuelga Vamos a esperar Vamos a esperar Es que Esto está latiendo mucho Ahora, ahora, ahora Vamos a esperar Vamos a esperar Uh, uh, uh Curre, 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 curre Curre, 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 curre Curre, 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 curre Uh Dios Ok, zapatitos Uy Me sigo oliendo Va a venir Si va a venir Me he domido ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? Ah ¿Puedo quemar las De esta? A ver El chiste es Jalar esto Ah, ya Aquí está La de esta Digo Tiene formado Un triángulo Tenemos que insertar Esto aquí Y a partir de ahí Ya se ve Si, digo Si se quema Pues no Tendría sentido Pobre Curre, 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 curre Uy, perro Me dio miedito Me tembló Me tembló Cuidado No vayas Sea de cosilla Cuando estás corriendo Es que Se recomiendo jugar con audífonos Es otra Onda O verlo con audífonos Más que nada Siente la diferencia De todo Aquí Muchos zapatitos Muchos zapatos El mundo El mundo de los zapatos Ay, Dios Está Complicado salir Otra maleta Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Corre, corre, corre Súbete Rayos Si ustedes se pueden Que siguen hasta allá Vamos Corre, corre, curre, curre No, 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 no Uy No hay como que Pueda lanzar un zapato No manche Vamos a tratar de Ser lo posible por correr Vamos 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 Llegas 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 El monstruo De los zapatos Ay, Dios ¿Qué está esto? Ratas colgadas Curioso Oh, oh No me escondo No me escondo Aquí ¿Puedo esconderme aquí? Dime que sí No No viene nadie Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Curre, 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 curre Curre, 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 curre Corre, jik, curre, curre, curre Jik, jik, jik No, no, no tengo nada que aventar El mono, el mono Ay, Dios Ay, Dios No Por favor, no, amigo Sí, sí, sí Corre, corre, curre, curre, curre No Chanclas Ok, otra vez a correr Entonces Hacemos la movida Corre, curre, 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 curre Cuáh Cuká Acá. A ver para allá. No sé si debería de irme a la otra reja. Ahí está, ahí está. ¡Oh, no! Sí, debo irme a la otra. Me agarran. O soy muy lento. ¿Cómo le haremos? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Poco a poquito, amigos. Las latas no las... Bueno, se cayó eso. Aquí hay unos juguetes. Aquí está el señor monito. Reyes, 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 reyes. Tengo que ir para allá. Vamos. Oh, es que la tabla tiene. Sí, la tabla se mueve. Yo pensé que tenía que subirme. Bueno, vámonos. Cerca no hay nada. Arriba, pues, no está chido. Arriba, pues, no está chido. Hola, amigo. No te vayas. No te vayas. Ahí va, ahí está cochinada. No me quiero arriesgar. Voy a poder atravesar la madera y luego... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, es para este lado. Estás bien. Bien, bien, bien. Aquí hay una mona de estas. Bueno, yo hice ruido. Pero mi pregunta es... ¿A dónde debemos ir? ¿Lo tenemos que aprovechar para... O sea, salimos? Seguro aquí. Caracoles. Ah, por aquí. Ok, 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 ok. Ok, aquí están estas. No, 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 no. Ok, pero así la movida. Ok, ya, ya, ya le, ya le, ya le allí. Es por acá. Pero, primero, vamos a ver si esta ya está destrozada. Ah, sí. Ven para acá, amigo. Vamos. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver si... uy dios no hay ninguna lamparita para guardar dios kur 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 uy dios mio ok le molestan los relojes le molestan los relojes no dios no ah pues nos quedamos aqui jejeje pues bueno amigos espero les haya gustado el capitulo de hoy yo soy jek no olviden like, compartir, suscribirse y después si es que les gusto no olviden comentar que es lo que mas me gusta y bueno que esten de maravilla adios chau 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 chau